¡Bienvenido al hermoso mundo de Teyvat! ¡Yo seré tu guía en este hermoso reino! ¡Wow! Es bastante ordenado, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál va a ser tu forma de pago? ¿Ah? En este mundo puedes explorar cualquier cosa que quieras con el personaje que desees. ¿A eso está permitido? Puedes construir tu propia casa, pelear con jefes, escalar árboles o... ¡Paypal o visa! ¿Qué? Abrir tesoros, jugar con amigos, incluso puedes subir constelaciones para desbloquear nuevas habilidades, ¿verdad? ¡Es impresionante! Pero, ¿cuál es el costo? ¿El costo? ¡No! ¡Margaret! ¡Oh, pare su coche! ¡No puedo hacer otro tiro! ¡Muchas gracias por ver este video! Si te gustó, comparte y dale like. Si quieres estar al tanto de los últimos FanDubs que se suban, no olvides darle click a la campanita de notificaciones. ¡No olvides suscribirte! ¡Reno los qu...